Te miro y te miro en tu foto Te miro y te miro con tal intensidad Que si me vieras te podrias sonrojar Y me has arandeado todito en total Cuando has puesto esa foto en tu whatsapp Tu siendo mega hermosa y super colora Has logrado que te ame y te logre adorar Y solo a ti Y solo a ti Y solo a ti Yo voy a adorar Y solo a ti Y solo a ti Y solo a ti Yo voy a adorar Y solo a ti Y solo a ti Y solo a ti En tu foto de whatsapp Y solo a ti Y solo a ti Y solo a ti En tu foto de whatsapp Te miro y te miro En tu foto de whatsapp Pues luce mega hermosa como para ese papá Te miro y te miro con tal intensidad Que si me vieras te podrias sonrojar Y me has arandeado todito en total Cuando has puesto esa foto en tu whatsapp Cuando has puesto esa foto en tu whatsapp Tu siendo mega hermosa y super colora Has logrado que te ame y te logre adorar Y solo a ti Y solo a ti Y solo a ti Yo voy a adorar Y solo a ti Y solo a ti Y solo a ti Yo voy a adorar Y solo a ti Y solo a ti Y solo a ti En tu foto de whatsapp Y solo a ti Y solo a ti, y solo a ti Y en tu foto de whatsapp Y solo a ti, y solo a ti Y solo a ti, yo voy a adorar Y solo a ti, y solo a ti Y solo a ti, yo voy a adorar Y solo a ti, y solo a ti Y solo a ti, en tu foto de whatsapp Y solo a ti, y solo a ti Y solo aquí, en tu foto de whatsapp Gracias por ver el video